bueno mi gente son las 10 de la mañana ya que envíe el agua yo voy a ir para afuera con nieve y todo el mundo para afuera no lo veo chico no lo veo donde lo veo mira 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 con nieve y todo con nieve y todo aquí no hay miedo que venga que venga no puede conmigo mira por la lejice a ver si me cae por la penca tengo que ver como esta el black ice mira mira este tipo buscando mano con la cojones que es esto a su madre soy bombo hoy cuando ha cogido a menos para miralo aquí miralo ahí está ahí está ahí está Cogeo para allá, mira. Cogeo para allá. Debo dar las matas que viene para acá. Mira por aquí. Mira lo que está, a ver. Miren, sin guantes. Todas las malas, cogeo la gente de la casa. Hace el bombo en el aire ya buscando. Hace frío, cogeo. Las manos son las que más sufren. Se me cojanan mucho las manos. Ahí va a entrar, mira. Ahí viene para entrar, mira. Ahora entra, para dentro. Me hundí aquí. Miren esto, mira. Yo enterrado aquí, que rico. Pero es feo después, men. Dale, entra, entra. Mira para esto, mira. Mira esto, miren esto. Como una profundidad de nieve, brode. Como 7 pulgadas de nieve de ahí, men. De 5, 7 pulgadas de nieve de ahí. El pie metido completo hasta atrás. Mira. Mira esto, mira. Mira para eso. Mira mi mano, mira. Mira para eso. Mira eso. No hay nada. No hay nada. Ni cojones afuera dice. Jajaja. ¿Dónde está? No lo veo. Ahora voy a enseñar el lugar. Bye bye. Ya no pasa esta metaquilla. No hay nada. No hay nada.